Mi nombre es Ana Luz Protezoni, soy directora de licenciatura y en esta oportunidad vengo a participar del curso introductorio. ¿Por qué un curso introductorio? ¿Qué sentido tiene introducirlos a esta facultad? Bueno, hemos visto que esta es una facultad extremadamente compleja y que vale la pena iniciar, recibirlos e iniciarlos con un curso que les permita ir aprendiendo las lógicas de esta facultad. Ustedes ingresan como estudiantes a la facultad, pero la facultad es mucho más que un espacio de enseñanza. Quizás la enseñanza sea uno de los tres pilares que sostiene esta facultad. La universidad y la facultad de psicología se sostienen gracias a que hay un trabajo de producción de conocimientos, es uno de los motivos más importantes de esta casa de estudios, producir conocimientos para resolver problemas, los problemas vigentes en nuestra sociedad. Para nosotros, aquellos que tengan que ver con la psicología. Entonces, una beta muy importante es justamente la producción de conocimientos, la investigación y esa producción de conocimientos arraigada en un contexto social e histórico. Como producto de eso entonces aparece el tema de la enseñanza. Quizás para ustedes la enseñanza sea lo más importante, pero para nosotros la enseñanza viene a colación de esos otros dos movimientos necesarios. Porque si no, no sería una enseñanza universitaria. Sería una reproducción de cosas que otros produjeron en otros lugares. Entonces, como cometidos de la universidad, son estos tres pilares son nuestros cometidos. Entonces, convengamos que ingresan como estudiantes a una institución que se dedica a más de una cosa, a más allá de la enseñanza, que se dedica a la investigación y a la extensión. Y una institución altamente compleja, decíamos. ¿Por qué? Porque es una institución hipernumerosa. Una institución que alberga, digamos, más o menos tiene 13 mil estudiantes activos y un cuerpo docente de 270, no llegamos a 300 docentes. Que, bueno, como les decía, una de nuestras funciones tiene que ver con la enseñanza. Entonces, un gran desafío es cómo recibirlos y posibilitar espacios de aprendizaje y de enseñanza en este contexto numeroso. Bien, entonces, están acá para ser psicólogos. ¿Qué será ser psicólogos? Eso lo van a ir descubriendo a lo largo de toda la formación. Ser psicólogos es el título que ofrece esta licenciatura. Y van a ver que es un título muy generalista, que les va a permitir insertarse en diversos ámbitos de la psicología. Hoy inician una formación que no tiene fin. Digamos, podríamos decir, ah, bueno, la licenciatura está establecida más o menos que dure cuatro años, más o menos que dure ocho semestres. Son tiempos un tanto aproximados. Pero la formación no tiene fin, porque la formación la inician hoy como estudiantes universitarios. Inician una formación de grado, pero luego van a tener especializaciones, maestrías, doctorado, postdoctorado, etc. O sea que, bienvenidos a este viaje, que es un viaje como de la vida misma y que, como les decía en el Type S de la bienvenida, la disfruten mucho. Y van a ver que esta formación tiene varias características. Por un lado, que se diferencia de otras instituciones de enseñanza, especialmente de la enseñanza secundaria. ¿En qué se diferencia? Bueno, ustedes van a ver que no van a tener pautados en unas franjas las materias que tienen que cursar. Digamos, nosotros estamos ofreciendo lo que es un plan de estudios, una malla curricular, que ustedes la van a transitar al ritmo que puedan. La gran mayoría de los estudiantes universitarios son estudiantes que trabajan, tienen familia, etc. Por lo tanto, el estudiante universitario es un estudiante que tiene mucha autonomía en la programación de sus cursos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente ustedes se van a tener que anotar a todas las materias del primer semestre, o del segundo, o del tercero. Es decir, que en función de los tiempos van a poder ir eligiendo qué cosas van haciendo en qué momentos de sus vidas. Eso implica, eso que implica autonomía, implica también una actitud como muy responsable, ¿no? Porque ustedes tienen que pensar que cada curso que les lleva semanalmente dos horas y media, es un curso que de estudio, de estudio, duplica esa cantidad. O sea que se supone que ustedes van a tener muchas más horas de estudio que horas efectivamente presenciales. Además, tienen la posibilidad, van a ver que hay cursos que ustedes pueden transitarlos sin necesariamente que están inscritos en el curso. O sea, pueden acceder en esta modalidad que este año o por lo menos este semestre vamos a tener de aulas virtuales. Pueden participar de las aulas virtuales y ser estudiantes libres e ir preparando el examen en los periodos que tenemos. El primer periodo próximo es julio, después diciembre y después febrero. Es decir, introducirlos entonces ¿para qué? Para que empiecen a manejar toda la lógica institucional, empiecen a comprender este plan de estudios. Es un plan que se inaugura en el 2013, que ha tenido ya sus evaluaciones en el 2016. Y por lo tanto, es un plan que ha estado en permanente, digamos, evaluación, monitoreo y ajustes. Los últimos ajustes fueron el año pasado con la instalación de las previaturas. Entonces, ¿qué quiere decir previaturas? Quiere decir que sugerimos y se va a controlar que para acceder a determinados conocimientos hayan podido adquirir otros anteriores. Entonces, ¿qué decirles del plan? Decirles que es un plan que está semestralizado, o sea que hay materias que se dan en un semestre y hay materias que se dan en el semestre impar y otras que se dan en el semestre par. Algunas se dan en los dos semestres, pero la gran mayoría no se replican al siguiente semestre, sino que corresponden a un semestre y hasta el otro año no las van a poder ver de forma reglamentada. Porque pueden cursar, como les decía, de forma libre o de forma reglamentada. Entonces, en este ciclo, este plan que es semestralizado, a su vez está organizado por ciclos, ciclos formativos. El ciclo inicial es un ciclo de introducción. El ciclo al que ustedes hoy comienzan y que se van prontamente a inscribir a los cursos, es un ciclo que les sienta las bases, se establecen las bases de todos los conocimientos posteriores. Entonces, van a ver que hay materias que los van a introducir a lo que ha sido la psicología en el Uruguay. Historia de la psicología les va un poco a mostrar cómo se instala esta psicología en estos momentos, qué raíces tiene, qué procedencias, porque la psicología que ustedes van a recibir en esta casa de estudios es muy distinta a la de otros lugares, otros lugares del mundo, incluso otros lugares de este país. Bien, entonces van a tener también otras materias que van a sentar las bases epistémicas. ¿Cuáles son las bases epistémicas de esta psicología? Y ahí tienen un curso, epistemología, después tienen otros cursos más vinculados a los fundamentos teóricos de la psicología. Van a empezar a ver cuáles son las bases teóricas de la psicología, desde las más antiguas a las más recientes. Y bueno, después también tienen otros cursos vinculados con las herramientas del trabajo intelectual, que es un curso muy importante porque les va a permitir aprender, digamos, a cómo encontrar recursos bibliográficos que tengan sus avales. Y cómo citar, además, y cómo parafrasear, que eso es uno de los elementos más importantes y que en estos tiempos de pandemia y de tanto trabajo a distancia y con la virtualidad se han suscitado muchas dificultades, ¿no? Porque a veces uno estudia y copia textualmente lo que está estudiando, el artículo, y después inmediatamente pega en un trabajo. Y bueno, y eso es una estrategia que omite, digamos, la elaboración propia, pero además usa palabras de un otro, un autor, sin referenciarlos. Entonces, eso se cataloga como plagio y obviamente tiene sus sanciones, porque en una casa como esta, que su objetivo fundamental es producir conocimientos, el tema de la autoría es un tema muy importante. Entonces, bueno, eso lo van a aprender en HTI y también tienen otras materias, otras materias como inicio a la formación en psicología, donde va a ser muy interesante que ustedes puedan poner a jugar, bueno, estas ideas que tienen con las que ustedes vienen con respecto a lo que es la psicología y que puedan cotejar cómo se han ido construyendo esas ideas, dónde han anidado, cómo se han conformado, y si eso tiene algo que ver con lo que ustedes van a ir transitando en esta formación. Porque, bueno, yo quisiera dejarles planteada una pregunta para este curso introductorio y para este ciclo de inicio a la formación, que tiene que ver con esto de qué psicología hablamos en la universidad, en la facultad de psicología, cuántas psicologías podemos encontrar, y, bueno, de cuántas y cuáles psicologías ustedes van a transitar aquí, ¿no? Esa es como las grandes descubrimientos, quizás, que yo les voy planteando hoy para que, bueno, vayan ustedes un poco indagando, ¿no? Que puedan ver, conectarse un poco con ese perfil de egreso, conectarse con qué hacen los psicólogos una vez que egresan. En la página web tienen que manejar mucho y transitar mucho la página web. Allí van a encontrar un link a un trabajo muy interesante que se hizo con los egresados, una encuesta de, bueno, ¿qué hacen los egresados, no? Porque entiendo que ustedes están acá para estudiar psicología, pero seguramente ya se están preguntando, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me va a servir? Entonces, es muy interesante que puedan ir sondeando, ¿no? ¿Qué hace un egresado de la Facultad de Psicología? Bien, esos son los grandes elementos que yo tenía como para contarles. El tema de este plan de estudios, que es un plan que está conformado, como les decía, semestres, ciclos y módulos. Van a ver que tienen módulos que van a ir atravesando toda la malla, ¿no? Un módulo que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con teorías psicológicas, otro con aspectos más metodológicos, otro módulo vinculado a las prácticas y otro vinculado a los referenciales, que son esos espacios más pequeños en esta institución, lo que se puede llamar pequeños, en los cuales van a poder armar trabajos con otros, con docentes y con otros compañeros estudiantes, ¿no? Los van a ir acompañando, ¿para qué? Los van a ir acompañando a lo largo de toda la formación hasta llegar al ciclo de graduación, pasando por el ciclo integral, ¿no? Un ciclo de graduación en el cual ustedes van a terminar elaborando un trabajo final de grado, máxima autonomía, ¿no? Si hoy les decía, tienen que empezar a ser autónomos, elegiendo con responsabilidad qué materias puedo cursar por la carga horaria, por la cantidad de bibliografía y disponibilidad de tiempo. Bueno, la mayor autonomía se logra en el egreso, próximo al egreso, con el trabajo final de grado, que es una elaboración personal de escritura académica. Y, bueno, por ahí les dejo estas preguntas y estas ideas para que, bueno, las sigan desarrollando a lo largo de esta semana del curso introductorio, pero también a lo largo de todo el referencial de inicio. Nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias.